...en diversos procesos y casos abiertos y uno de ellos se encuentra... Muy buenos días, bienvenidos a la edición, yo soy Fátima Chávez y los voy a acompañar hasta las 9 de la mañana con toda la información que usted necesita y debe saber y además con el datazo de la semana tenemos información que usted no se debe perder, pero vamos directo con nuestros titulares ...unos colaboradores eficaces, se enquistó una mafia para poder generar las licitaciones y favorecer a empresarios que habían donado a la campaña presidencial. Vamos a continuar informando más adelante pero ahora nos vamos con noticias internacionales, porque los incendios siguen azotando el suroeste de Europa, los bomberos luchan contra las llamas en las penínsulas ibéricas donde las altas temperaturas no dan trabajo ...fue su mano derecha, la mano derecha del jefe de la partida de Gareca desde sus redes sociales le han enviado un emotivo mensaje